Bien, esta bobina no puedes cambiarla por conductores, hacer puente. Este condensador sí, pueden quitarlo inclusive y no pasa nada. Pero el video lo estoy haciendo para que sepan que en la entrada de la corriente alterna, aquí entra, no pueden cambiar esta bobina por puente, ya que ella crea una reactancia inductiva necesaria para controlar la corriente alterna cuando entra a las placas de fuente de poder. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.